Bienvenidos a Cocoptero, estos son... 50 increíblemente genial estados curiosos Cuando estaban filmando la película de He-Man en 1987, el estudio se dio cuenta de que se estaba pasando del presupuesto asignado, pero en lugar de reducirlo se lo quitó a otras películas, incluyendo la de Superman 4, que su presupuesto se redujo a la mitad. Las dos fueron un fracaso en taquilla y poco después el estudio quebró. En Brasil hay una isla llamada La Quemada Grande o La Isla de las Cobras, en donde nadie puede ir sin tramitar un permiso especial. Está llena de serpientes cabeza de lanza dorada, que están en peligro de extinción, pero además son muy venenosas. Algunas personas entran ilegalmente para venderlas en el mercado negro. La primera mujer que mostró su ombligo en televisión con una audiencia en vivo fue la cantante Cher en 1971. En ese tiempo había una ley que prohibía hacer eso, pero se volvió obsoleta hasta que desapareció en 1983. El diseño icónico de las tres rayas de Adidas, mientras que algunos dicen que lo creó Adidas cuando se fundó, otros aseguran que se lo compraron a la compañía finlandesa Carhu en 1952, a cambio del equivalente de 1600 euros y dos botellas de whisky. El primer elemento creado de forma sintética fue el tecnesio, hecho en 1937. Se utiliza para estudios médicos y como inhibidor de la corrosión en el acero. Su nombre significa artificial en griego. En 1963, un Volkswagen Beetle, también conocido como Bocho, donado por la propia compañía, se convirtió en el primer automóvil en la Antártida, aguantando temperaturas de menos 50 grados y vientos de 150 kilómetros por hora también que le pusieron el apodo de el terror rojo. En la selva amazónica, en la parte de Perú, hay un río que tiene temperaturas tan elevadas que hay un punto en el que comienza a hervir el agua. A diferencia de los demás ríos hirvientes que existen, este no se encuentra en un sistema volcánico. En Central Park, en pleno Manhattan, Nueva York, había ovejas sueltas que vivían ahí pastando. Sin embargo, las quitaron en 1934, debido a que sucedió la crisis económica denominada la Gran Depresión, y querían evitar que se las comieran. La película de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, tiene el récord de ser la película que ha tardado más tiempo en ser filmada. La filmación duró 400 días continuos. Además, la postproducción duró otro año más. Finalmente fue lanzada en marzo de 1999. Los bosques del árbol Alcornoque, que es de donde se saca el corcho, están en peligro de desaparecer, debido a que ya no se usa suficiente corcho actualmente, siendo sustituido por plástico. La canción Bohemian Rhapsody de Queen fue grabada en 1975 con el mismo piano con el que fue grabada la canción A Jude de The Beatles 7 años antes, en el estudio de grabación Trident en Londres. La cabaña Solvay se encuentra en el borde de una montaña a 3.962 metros sobre el nivel del mar en Suiza. Es considerada la cabaña más peligrosa del mundo. Tiene una calificación de 4.5 estrellas en Google. La denominada calle más inteligente del mundo se encuentra en una comunidad científica en medio de Siberia. Y en los 2.5 kilómetros que abarca hay más de 20 institutos de investigación. Muchos científicos soviéticos se mudaron ahí en la década de los 60's. Un rayo tiene la energía suficiente como para tostar más de 100.000 rebanadas de pan blanco. Las arañas afinan sus telarañas como si fueran cuerdas de guitarra, aflojándolas o tensándolas para poder leer las frecuencias causadas por intrusos y así reconocer si son presas, depredadores u otra araña buscando compañero. En la antigua Roma, los conductores de cuadrigas, que son los carros tirados por caballos con los que hacían carreras, recibían una paga mayor al equivalente de lo que ganan hoy en día las estrellas internacionales del deporte. Por alguna razón, el actor Brad Pitt casi siempre sale comiendo o bebiendo algo en las películas en donde actúa. Y un usuario de internet calculó que las películas donde consume más de 200 calorías de comida, tienden a tener mejores resultados en taquilla. Una millonaria de China llamada Yu Yuuzhen trabaja limpiando calles desde 1998. Se levanta a las 3 de la mañana y recibe un sueldo de 228 dólares, a pesar de que tiene casi 2 millones de dólares en bienes raíces. Esto lo sigue haciendo para dar un buen ejemplo a sus hijos. Los ciudadanos de Río de Janeiro estaban tan insatisfechos con los políticos en las elecciones de 1988, que un chimpancé de un zoológico local recibió más de 400 mil votos. El actor Alfred Molina fue elegido para interpretar al Dr. Octopus en la película del 2004, Spider-Man 2, después de que el director Sam Raimi junto con su esposa vieron la película de Frida, en donde Molina interpreta al pintor Diego Rivera, solo que tuvo que bajar unos cuantos kilos para el papel. La cantante de jazz Ella Fitzgerald olvidó la letra de su canción Magda Knife en una presentación en Berlín en 1960, cuando estaba grabando un álbum en vivo. En lugar de detenerse, improvisó la letra en el momento. Poco después ganó un Grammy por su interpretación. La compañía de videojuegos Electronic Arts o EA tuvo que quitar de las tiendas miles de copias del juego Tiger Woods 99 de PlayStation, porque uno de los desarrolladores había escondido en el disco un capítulo completo de la serie South Park. El uruguayo perteneciente a la alta sociedad Ramón Artagaveitia sobrevivió al hundimiento de un barco en 1871, lo que le provocó un miedo irracional a viajar. Tuvieron que pasar 41 años para que se subiera nuevamente a un barco, que resultó ser el Titanic, en donde lamentablemente no pudo salvarse. El parlamento de Irlanda adquirió en el 2019 una impresora industrial de 800 mil euros, y luego se dieron cuenta de que era muy grande para el espacio asignado, así que gastaron otros 230 mil euros moviendo paredes y reforzando el edificio. Al parecer nadie les dijo que sí aceptaban devoluciones. El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, compuso la canción más conocida de la banda, I Can't Get No Satisfaction, mientras dormía. Despertó en la madrugada, grabó 30 segundos de la canción en una grabadora casera y se volvió a dormir. No recordaba nada hasta que la escuchó al día siguiente. Los pies humanos tienen muchas ventajas para correr grandes distancias, a diferencia de los pies de otros animales. Los dedos cortos y al frente hacen que se requiera menos esfuerzo para empujar contra el piso, lo que reduce la carga metabólica. Cuando las noticias sobre el ébola estaban en todos los noticieros del mundo en el 2014, los turistas comenzaron a evadir la ciudad de Liberia en Costa Rica, ya que pensaban que era el país de Liberia que está en África. Hay una ley que dice que las tortugas mascota no pueden medir menos de 10 centímetros, para que los niños no puedan meterlas en su boca y no se enfermen de salmonellosis. El planeta Venus no tiene estaciones del año, debido a que no tiene una inclinación como el planeta Tierra. Si la Tierra no tuviera esa inclinación en su eje, el clima sería igual todo el tiempo. Apple compró el dominio de internet iPhone.org en 1999, ocho años antes del lanzamiento del teléfono, cuando todavía no comenzaba su desarrollo. El aeroplankton es el equivalente de la atmósfera del plankton de los océanos. Son microorganismos como virus y bacterias que flotan a la deriva en el aire y se transportan por todo el mundo. En el 2020, los pandas pasaron de ser una especie en peligro de extinción a ser solo considerada vulnerables. Esto debido a los esfuerzos que se han hecho desde hace años en China, en donde existen más de 1800 en libertad, mientras que hay 400 en zoológicos en todo el mundo. La primera vez que el personaje de Nick Fury apareció en pantalla fue en la película para televisión Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. de 1998 y fue interpretado por David Hasselhoff. Tiempo después, el actor Samuel L. Jackson se adueñó del personaje. Lleva más de 10 años interpretándolo. Se ha encontrado evidencia por parte de neurólogos de que cuando una persona siente que tiene poder, se anula una parte del cerebro que contribuye a generar sentimientos de empatía. Si te metes el dedo en el oído muchas veces seguidas, suena como Pac-Man. La cantante del grupo The Pretty Reckless, Taylor Momsen, tuvo una carrera importante de actriz cuando era niña. Participó en la película El Grinch en el año 2000 y formó parte de series como Gossip Girl. A diferencia de la mayoría de los animales, los elefantes pueden reconocerse en un espejo. En la prueba donde les ponían una X dibujada en la frente, fueron capaces de darse cuenta y borrársela con su trompa. La razón por la que nos sale líquido de la nariz cuando lloramos es por el exceso de lágrimas entrando en la cavidad de la nariz. Eso quiere decir que en cierta forma también lloramos por la nariz. Los flamingos en realidad son grises, pero se van pintando con el paso del tiempo con el colorante que contienen los camarones que comen, que pintan sus plumas. En el siglo XVIII, el rey Luis XIV y otros hombres comenzaron a usar tacones altos como símbolo de estatus. Y luego se volvió como una competencia para ver quién tenía los tacones más altos. Por lo que se establecieron regulaciones, en donde solo la nobleza podía usar los tacones más altos que 5 centímetros. Los periódicos de California recibieron la noticia de la victoria de Abraham Lincoln en la elección de 1861, tan solo 7 días y 17 horas después de que la publicaron los diarios de la costa este, al otro lado de Estados Unidos. Lo que se consideró un gran logro, ya que en la elección anterior tardó casi un mes en llegar la noticia. Los pulpos son los invertebrados más listos, tanto que se aburren demasiado cuando están en cautiverio en las peceras. Por eso los expertos suelen darles acertijos y juegos de destreza para que se distraigan y los resuelvan a cambio de comida. Un estudio de la Universidad de Chicago, hecho en el año de 1915, llegó a la conclusión de que el color que podemos ver más fácilmente desde lejos es el amarillo. Y por eso se hicieron de ese color los primeros taxis, algo que sigue hasta ahora como una tradición en muchas ciudades del mundo. La asociación del síndrome de Tourette's emitió una declaración en donde felicitaban a la serie South Park por estar bien informados sobre este padecimiento, después de que vieron el episodio Le Petit Tourette. Irlanda tenía joyas de la corona oficiales, pero fueron robadas en 1907 y hasta ahora no han sido encontradas. En el 2017, la Asociación de Nutrición de Reino Unido realizó una encuesta y se dieron cuenta de que el 29% de los niños de 5 a 7 años de edad creen que el queso proviene de una planta y no de un animal. Más del 20% del oxígeno del planeta Tierra es producido en la selva amazónica, que es la selva más grande del mundo, con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Hacer sentadillas puede ayudar a despertar el cerebro, debido al aumento del flujo de sangre al hipocampo. El efecto se amplifica si se combina con otras actividades como leer o resolver sudokus. El agua purificada completamente limpia que esté en un recipiente de vidrio sellado puede ser bebible hasta mil años después de haber sido envasada. Existe una condición llamada ansiedad matemática, que es la sensación intensa de preocupación o miedo que experimentan las personas que tienen que hacer un examen o una tarea de matemáticas, lo que provoca que tengan malas calificaciones, incluso si son habilidosos o conocen las respuestas. Muchas gracias por ver este video, si te gustó ya lo sabes, deja tu pulgarzazo arriba. También suscríbete y dale click a esa campanita para que te llegue una notificación justamente en el momento en el que suba un video nuevo. Sígueme en mi Instagram personal, arroba jorgecocoptero, o en el Instagram de datoscuriosos, arroba cocopterodatos, en donde subo imágenes de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos, como por ejemplo, este otro video. O también los enlaces a mis demás redes sociales los vas a encontrar aquí abajo en la descripción para que lo sigas fácilmente. Así que nos vemos en Twitter o Instagram o alguna de esas, o Facebook también. Y yo les digo nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.